En un verde tropical Todo es belleza Todo es cálido y fértil Que para ilusión Deslumbra con su cuerpo exótico Y fresca Azucar 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 Vivo Como el perdón Libre como el ave Un espíritu brindador Deslumbra con su cuerpo exótico Carruya una melodía pura Un espíritu brindador Un espíritu brindador Un espíritu brindador Azucar 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 Lugan Lugan